Hoy por hoy estamos bastante tranquilos, está lloviendo muy tarde, pero sí, hay probabilidad de algo de movimiento de girasol. No va a ser como otros años, pero mucho menos, pero algún movimiento va a haber. Lo estamos esperando ansioso porque en este tiempo un parate muy grande ha habido últimamente. Y con todo lo que ha aumentado las cosas y eso, y este parate se nos complica todo. Venimos muy complicados ya del año pasado, más este año, y bueno, estamos ahí esperando. No hay mucho girasol, pero algo habrá. Sí, sí, mucho no hay girasol, pero sí, no, algún movimiento va a ser. Algo ya se está moviendo, algunos camiones han cargado, pero recién se está empezando a mover. Y justo ahora que empieza el girasol empezó la lluvia también, así que, pero no, algo va a haber, no mucho. Con el tema del combustible se complica más todo, con el tema de las tarifas también, que esta semana fuimos, bueno, tuvimos una reunión acá en el centro por el tema de tarifas, que habíamos ido a Córdoba a una reunión de la FECOTAP. Y bueno, se estuvo hablando ahí con el Ministro de Agricultura por el tema de las tarifas, que el gobierno dio el 11% y FECOTAP está pidiendo un 20%. Que eso está charlado, hasta ahora, hasta el momento, no hemos tenido novedad. Sé que estuve mirando el canal rural, que el gobierno nacional quiere dar, creo, un 13%, pero todavía no está confirmado eso. Está lejos de las pretensiones. Y está ahí, bueno, nos hace... Es una negociación. Es una negociación, nos acercaríamos más ya a la realidad, porque hoy un 11% con lo que aumentó el combustible no alcanza para nada, ¿no? En realidad tendría que ser un 20% o más, pero ya con un 20%, un 15% más ya nos acercaríamos más a lo que es la realidad de lo que vale todo. Porque nosotros contamos a veces el gas hoy, pero no es tan solo el gas hoy. El gas hoy aumenta un 6% a un 12%, un 15% en lo que va de los meses estos, y una cubierta aumenta un 20%, un 25%, un 30%. Y un aceite, otro tal. Y el aceite, y después todo lo demás, respuesta y todo eso. Hoy se hace imposible viajar con esas tarifas, ¿no? En el medio, bueno, siempre se da esta relación de productor, camionero, acopiador. ¿Cómo andan las cosas? Y claro, ese es el tema que por ahí los productores te piden una tarifa. Nosotros tenemos tarifas de referencia. Ahora con el tema de lo que se quiere lograr es que las tarifas se lleven a lo que dice la AFIP, porque cuando nosotros pedimos una carta de porte o el CTG, que se llama, ya viene por los kilómetros la tarifa incluida. Entonces lo que se quiere es llegar a eso, a que se cobre lo que dice la carta de porte. Porque en muchos casos acá nos llaman a nosotros, nos piden una tarifa, que se llama Rosario, por decir, le decimos 300 pesos, y dicen, no, 280, 290. No, ahora lo que se quiere lograr es que lo que sale en la carta de porte se cobre eso.